El ambiente político electoral se pone violento a cuatro días del arranque de las campañas. No solo ha sido el problema de integración de planillas y los golpeteos internos en los partidos que han generado inestabilidad, sino que ya pasaron a los golpes, como es el caso de los simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México y los de Movimiento Ciudadano, que se agarraron con todo en un encontronazo de campaña en Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias por ver el video. El enfrentamiento ocurrió este miércoles en el fraccionamiento Tamarindos de Ixtapa, entre simpatizantes del precandidato a la alcaldía, Luis Ernesto Munguía, al que el Instituto Electoral le quitó la candidatura, y de Movimiento Ciudadano, presuntamente de María Guadalupe Guerrero. Movimiento Ciudadano. Así de mal, por violencia, está el panorama político, pero eso no es todo. En otro caso alarmante, Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, fue detenido el martes en un operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Ministerial. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de cateo en el estado de Nuevo León, donde detuvo a cuatro personas relacionadas con la probable Comisión de los Delitos contra la Salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Delincuencia Organizada, y por su probable relación con el Cártel del Golfo. Las autoridades federales indicaron que aseguraron diversas sustancias, tres armas de fuego cortas, un arma larga con su cargador y cartuchos, cargadores y cartuchos, dos radios de comunicación, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tres vehículos, tabletas electrónicas y una máquina contadora de billetes. Y otro caso que también está brincando es el del morenista Mario López Hernández, presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, quien tiene en nómina nada más ni nada menos que a Evaristo Cruz Sánchez, el vaquero, líder del Cártel del Golfo detenido por elementos del ejército este martes en el estado de Nuevo León. Recibía protección del edil al mantenerlo en la nómina del gobierno municipal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública local, con un sueldo de 120 mil pesos mensuales y tenía su charola, su identificación oficial de seguridad pública con el cargo de vigilante. No van ni cuatro días completos de campañas y ya se están desbordando las coladeras del drenaje profundo de la moral política de México. Chale. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó The Neck in Sunset.